Gracias Dios, porque soy feliz, con Cristo lo tengo todo, gracias Dios, amén y amén. Las familias que están aquí, estas hermanitas, vengan a darme un abrazo a ellas. O las hermanas que las conocen, o las hermanas que están abajo de gente, con un aplauso a Dios. Un aplauso a Él. ¿Te digo que le diga? ¿Cuántos creen que tenemos victoria? Lleven sus pañuelos hoy de victoria. Vamos a levantar ese pañuelito, así es victoria. Declarando victoria, no cherefinarlo, no cherefinación. Usted entregó que un aplauso a Dios. Yo me dijeron a los hermanos de Carlos. Vamos a levantar. Los hermanos de Carlos vamos a pegar aquí a James Green. En nombre del señor, que voy a colaborar. Aquí yendo. Gracias.